Nuestras emociones dictan cómo resolvemos problemas, cómo nos relacionamos con los demás, cómo creamos, descubrimos, amamos, odiamos, construimos. Tú puedes elegir cada día cómo mejorar muchos aspectos de tu vida. Y es que nuestro cuerpo está en constante proceso dinámico. No solo lo alimentamos con lo que comemos, sino con lo que pensamos, lo que esperamos, lo que oímos y lo que sentimos. ¿Quién eres? ¿Qué te hace distinto a los demás? ¿Qué te hace único como persona? Para que tu vida tenga propósito o sentido, tienes que vivir de acuerdo a tus pasiones, tus valores y tus habilidades. ¿Qué es lo que tú haces muy bien? Yo lo que hago en especial es dibujar. Yo hago bien pasteles. Yo lo que hago en especial es jugar a fútbol. Soy el mejor jugador de bus. Tenemos una gran capacidad para contagiar emociones. Así que si puedes elegir, reparte emociones positivas. Mientras estamos vivos, crecemos y cambiamos. En nuestra cultura, sin embargo, no se ve el cambio como algo positivo. Se supone que siempre hemos de aparentar 25 años, vivir en el mismo lugar y aferrarnos a un solo trabajo o carrera. Pero la vida real no es así. Es que estamos inmersos en el baile del cambio. ¿Te resistes al cambio? Sin duda, la tecnología está potenciando nuestra capacidad innata para hacer nuestras vidas cada vez más seguras, más cómodas y más creativas. Pero eso no reemplaza nuestra necesidad básica de dar y recibir afecto. Decía el cosmólogo Carl Sagan, ese punto pálido y azul en el espacio es nuestra casa, somos nosotros. Encierra todo lo que quieres, todo lo que sabes y nos recuerda la responsabilidad que tenemos, por encima de todo, de tratarnos mejor y de preservar y amar la tierra, el único hogar que hemos tenido jamás. No es magia, es inteligencia emocional.